Hace apenas unas horas tu pasaste junto a mi Y no encuentro la manera para no pensar en ti He llegado a pensar que me tienes embrujado Porque es justo lo que yo estoy de ti enamorado Hace tiempo te miraba y yo no sentía nada Pero ahora no me explico y es por eso que me extraña amarte así Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Y ahí la llevamos Es que mira no me animo a decírtelo mi amor Pero creo que tú también sientes lo mismo que yo Es que tú también estás que te mereces las ganas Porque yo te diga algo y te haces la despistada Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Te amo y no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo Ni siquiera te das cuenta cuando tú y yo nos miramos He llegado a pensar que tú a mí también me amas Porque cuando yo volteo tú te haces la despistada Me siquiera me va a pensar que tú a mí también me amas